La voz del Pastor, escucha el Evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro Obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, hemos llegado hoy al cuarto domingo de Pascua. Comenzamos esta cuarta semana celebrando la resurrección del Señor. Con esa característica grande del tiempo pascual, vivir la alegría de la resurrección del Señor. Y hoy nos presenta un pasaje del capítulo décimo de San Juan, en donde nos habla del Pastor. Comparto con ustedes la lectura. En aquel tiempo dijo Jesús, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrancará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más que todos y nadie puede arrancar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, ya les decía, en este cuarto domingo de Pascua, la Iglesia lo considera el domingo del buen pastor. Y lo considera el domingo del buen pastor porque siempre leemos este capítulo décimo de San Juan. El buen pastor, el modelo de pastor. La traducción exacta es este, modelo de pastor. Y modelo de pastor, ¿por qué? Porque eso fue el Señor. Yo soy el buen pastor, dice él. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor es el que da la vida. El buen pastor es el que sabe acoger. El buen pastor es el que acompaña. El buen pastor es el que está con olor a oveja, como dice el Papa Francisco, acompañando a su pueblo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, en este domingo yo los invito para que encomendemos particularmente a todos nuestros sacerdotes. Yo sé que muchos de ustedes seguramente enviarán su saludo, le harán una llamada, se acordarán de aquellos sacerdotes que acompañaron su matrimonio, que supieron que les bautizó. Los acompañarán y los recordarán en su oración. Cada uno de nosotros procuraremos también encomendarlos a ustedes, y que el Señor siempre nos dé su gracia para que seamos fieles. Pidamos al Señor por nuestros sacerdotes, y les invito para que cada uno en su momento de oración, nos acordemos de ellos y le pidamos por su fidelidad. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos.